Una y otra vez tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejes irse no, hoy es voces sin control Voces que dicen que él los sugeró y te tocó perder De tortura sin razón, ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que me llevaré a mí O aquí, a sitios donde él no quiso ir No temas al amor, entiende lo que no soy yo Dibujaré sin duda la paz en tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiende lo Él no soy yo Él no soy yo No sé tras noche ves, como su fantasma vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú Él solo es un déjà vu Él no escucha mi voz porque aquí estoy yo Él nutre a mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo Yo aquí, a sitios donde él no quiso ir No temas al amor, entiende lo que no soy yo Dibujaré sin duda la paz en tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiende lo que no soy yo Él 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 no soy yo Joaquín, así Dios donde él no quiso ir No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo Dibujaré sin duda la paz en tu mirada Frágil como el cristal, él solo fue dolor Entiéndelo, él no soy yo Él no soy yo